¿Qué pudieron comprar? Y mira, con el crédito que nos dieron es a tasa cero, nos dieron 70 mil pesos y compramos un equipo grande de sonido, una consola y un par de micrófonos. Todo lo que más nos hace falta es ver el ensayo y para salir toca. Claro, y bueno, llega esta oportunidad que estuvieron, ¿en qué lugar y qué día fue? Mira, nosotros tuvimos el domingo a las 7 menos 20, por ahí tocamos, en el Parque Las Tejas, en Córdoba Capital. Fue un lugar muy lindo, un escenario que no estamos tan acostumbrados a tocar ahí, pero la verdad es que lo pasamos muy bien. Hoy te está apoyando cuando iniciaste con esto, los mismos chicos, ¿no? Bueno, habés nombrado todos los que están ahí. Sí, hoy seguimos más o menos con los mismos muchachos, no hemos cambiado nada. En bajo lo tenemos a Rolando Ortiz, Marcelo Elena en acordeón, mi primo Facundo en batería y Nicolás Martina en guitarra eléctrica. Joaquín, es decir que después de lo que comenzaron ustedes haciendo aquí en el ciclo música, en La Plaza y también en algunos otros lugares que se han presentado, en algunos pubs, esto ya es un camino nuevo musical, digamos. Sí, hemos decidido hacerlo un poco más, no voy a decir profesional, pero hemos decidido abrirnos un poco más, salir un poco más a la zona. Por ahí nos cuesta un poco con los tiempos porque no todos vivimos de esto, o sea, cada cual tiene su trabajo. Por ahí no estamos presentes todos en los ensayos, pero bueno, tratamos de acomodarnos para poder ir todos. ¿El estilo musical es variado o está basado dentro de lo que es el folclore en sí? No, mira, el estilo que le dijimos para este fin de semana fue más o menos algo más o menos de fiesta, digamos, para sumar un poco más a las palmas a la gente, por ejemplo, el aplauso a la gente, buscar eso. Sí, arrancamos siempre con folclore. ¿Hay otra foto que está saliendo Jesús así? Gracias. Seguimos siempre con folclore y es lo que hacemos tradicional. ¿Qué cantidad de músicos se hizo presente en Córdoba? Mira, se presentaron bastantes, o sea, de la zona, o sea, del interior de Córdoba. Eran alrededor de cinco bandas. Las primeras dos, que éramos unos chicos de Río Tercero y nosotros éramos de folclore y después seguía una banda de cumbia, una de reggae y rock, y con el cierre de Lucas Ativa, que es rock, una banda de Córdoba. Ahora, después de haber estado en Córdoba, ¿se abre alguna puerta más? Te digo, teniendo en cuenta que ahora ya comienzan prácticamente todos los festivales, de los pueblos, de los pueblos grandes y de los pueblos más grandes. Gracias a Dios, sí. Nos dijeron que nos iban a tener en cuenta para los festivales de acá de la zona, de los pueblos. Estamos muy contentos porque no pensamos que íbamos a llegar a eso, digamos, a que nos sigan contratando y a que nos tengan en cuenta porque ya que en el interior a veces no se fijan tanto. La provincia siempre se cierra ahí en Córdoba, digamos. Pero al estar descubrido lo que es la Agencia Córdoba Cultura, están en cuenta ante alguna solicitud. Como por ejemplo, en la Fiesta del Pollo del Disco, viene una banda del estilo que vino del Río Cuarto y está ahí. Eso así es como se maneja la Agencia Córdoba Cultura, que envía, digamos, artistas a distintos pueblos en distintos festivales. ¿Qué balance se hace desde que han comenzado, Joaquín? Teniendo en cuenta de que, bueno, te conocíamos siempre tocando solo, bueno, el Vasco, el Eduardo, y hoy te toca a vos, ser la voz cantante del grupo o de la familia que rezaba, ¿no? Sí, la voz de la familia, somos varios, pero bueno, la más visible, diría. Un balance muy importante, la verdad que un cierre de año que no lo esperábamos. Estábamos, últimamente estábamos muy parados con el tema de la música, si bien acá todos sabemos que a veces la situación no da para, creemos a veces que no da para pagar a artistas, pero por otro lado siempre tenemos, nunca faltan las ganas de tocar. Está difícil para todos, pero tratamos siempre de buscar algún lado para hacer lo que nos gusta y mostrarnos. En esta semana, quizás la otra, bueno, ya va a quedar finiquitado, creemos que se va a hacer el ciclo música en la plaza. ¿Está previsto que de hacerse ustedes estarían? Sí, sí, seguramente, seguramente, y que aprovecho para agradecer a Carlitos Guaglio que nos dio su apoyo, a la municipalidad también que estuvieron presentes y contar siempre vamos a estar, así que para el festival de acá de Maquena siempre. Lo importante de esto, estaba viendo las imágenes, el poder estar, el poder hacerse conocer y que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque a veces es tan difícil, como decías, a la distancia, el sur-sur, parece que nunca existe y si bien en Maquena no hay hoy demasiada cantidad de grupos musicales, pero siempre hay gente, digamos, que hace música, ¿no? Sí, estamos, no digo por demás lejos, pero siempre estamos un poquito alejados de lo que es Córdoba capital y otra cosa, la música está un poco más presente y los artistas del interior por ahí quedamos medio alejados de esas posibilidades. Pero bueno, aprovechamos para agradecer a la agencia Córdoba Cultura que nos tuvo en cuenta y que, sinceramente, estamos muy contentos. O sea, es una puertita más que se abre, ¿no? Es una puerta más que se abre, sí. Sabiendo que ya están allí, que por ahí algún representante lo puede seguir vendiendo para que ustedes se vayan expresando, porque la idea es que ustedes se expresen musicalmente. La idea fue poder tratar de asistir para poder conocernos, conocer gente nueva y, bueno, que existan otras posibilidades de actuación. Calculo que Daniel, tu papá, no fue a Córdoba, ¿no? No, no, no pudo existir. No, no, siempre todo presente. El fan número uno. Él era el fan número uno y es, digamos, el representante de la banda, el que se encargue de todo. Hay que empezar a vender, Daniel. Tenemos que empezar a vender. Hay que empezar. Alcanzámelo, alcanzárselo ahí para que a ver si lo puedo mostrar. A ver, estiramos la mano nada más, está la música. No te hagas problema, acércate nada más. Ahí estamos. Así lo mostramos cuando se vaya Joaquín. Así que, bueno, Joaquín, como siempre, muchas gracias. No se va a ver mucho, pero acercamos un poquito la cámara porque es transparente y blanco. Pero es lo que han recibido justamente allí en Córdoba. Esta presentación que se le ha dado y ojalá, como decíamos, ahí lo estamos viendo bien, ¿ves? Parece que es blanco y transparente. Pero lo importante es que ustedes pueden expresarse musicalmente y que nuevamente la familia Agrizabal, los Agrizabal, y por ahí quien dice, se sume el Eduardo, ¿no? Dice, Agrizabal, por su participación en el primer festival, aplaudamos a las bandas. La provincia de Córdoba, bueno, entre todos. La verdad que más no puedo leer, porque no veo, pero está muy bueno. Así que, ojalá sea no importa, Joaquín. La verdad que yo me alero mucho cuando los jóvenes como ustedes hacen y traspasan un poquito lo que son las puertas de Vicuña Maquena, ¿no? Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos por todos ustedes, que siempre nos tienen en cuenta para cada actuación que tenemos. Algo importante siempre nos abran la puerta del canal para poder comunicar un poco a la gente de Vicuña Maquena. Gracias, ¿eh? Gracias a vos por invitar. Gracias a Daniel también. Bueno, ahí estamos con Joaquín. Seguramente le mandamos un saludo a todos los músicos que integran los Agrizabal y que tengan la verdad que muchísima, muchísima suerte. Hacemos una nueva pausa y ya venimos. Te veo, te acompaña. Te veo, te acompaña. Llegó Super Canal Arlink, Televisión HD.